Bueno, la realidad es que es de público conocimiento que se ha tomado una medida de fuerza activa. Nosotros el lunes empezamos con el pago de los salarios, el quinto diábil del mes, tal cual lo que hemos dicho, empezamos a pagar los salarios y en los próximos días estamos tratando de cumplimentarlo. La idea nuestra es que ojalá que pudiéramos pagarlo en su totalidad entre hoy, mañana y a más tardar el martes. Veremos en virtud de las finanzas, también es cierto que agradezco los trabajadores municipales que siguen manteniendo abiertos, siguen trabajando en sus lugares o en sus dependencias. Tenemos cajas que están cobrando los tributos porque en definitiva también precisamos poder recaudar como para poder afrontar los pagos comprometidos que tenemos. La verdad que no es una situación grata para ninguno, a mí no me gusta tener que decir que tengo que pagar en dos o tres veces el salario de los empleados municipales. Hay una situación compleja económica a nivel de una crisis nacional muy profunda y también por manifestaciones locales importantes. La realidad es que si la provincia... Imagínate lo siguiente, el mes pasado PAMI todavía no ha pagado las prestaciones médicas, estamos hablando de casi 5 millones de pesos. 5 millones de pesos es todo lo que se le paga en concepto de guardias y horas extras al servicio de salud, a todo el sistema de salud municipal. PAMI no lo abonó el mes pasado. Y sin embargo nosotros tenemos que afrontar y tenemos que obviamente pagar nuestras obligaciones. Pero además por ejemplo en todo lo que es la parte de obra, estamos haciendo un fuerte reclamo a la provincia de Buenos Aires de más de 23 millones de pesos desde casi un mes y medio a la fecha, posterior a las PASO y todavía no hemos logrado ni siquiera que se concrete algún pago de los certificados. Entonces las obras también se están demorando. Y sumado a todo esto estamos hablando de que tenemos cuentas embargadas, una medida judicial favorable al Estado municipal por más de 120 millones de pesos para que las empresas exportadoras, las empresas que fueron beneficiadas con este modelo económico, tributen en forma directa al municipio para poder no solamente sobrepasar esta situación actual, sino que poder seguir proyectando lo que tenemos y la verdad que todavía no nos hemos podido armar del efectivo más de 4 o 5 empresas. Lo que uno trata de poner sobre la balanza es que la verdad es que la situación es compleja, estamos haciendo los máximos esfuerzos para poder sacarla adelante. Entiendo la situación de los empleados, le pido disculpas a algunos si se ve afectado, no es para nada nuestra intención, pero hay muchas veces que las cuestiones superan a lo cotidiano. O sea que el propio puerto no quiera tributar a la ciudad teniendo la facultad como para poder obligar si se quiere o colaborar con la municipalidad para el cobro de esta tasa que es legítima, me parece también una falta de respeto hacia todos los ciudadanos. Creo que en la situación actual que está viviendo el país previsamos la colaboración de todo y cada uno de los sectores, incluso si políticamente pensamos diferente. Estamos en una situación en la cual podemos salir adelante muy fácilmente, simplemente con que las exportadoras y el puerto decida pagar lo que nos está debiendo. Me parece que corresponde y sería lógico que eso ocurriera.